Guerra del Peloponeso de Tucídides, relata la guerra entre Atenas y Esparta, ofreciendo una visión única de la política y estrategia en la antigua Grecia. Anábasis de Genofonte, narra la expedición de los 10.000 griegos a través del Imperio Persa, proporcionando detalles históricos y culturales. Comentarios a la Guerra de las Galias de Julio César, escrito por el mismo César. Ofrece una crónica detallada de sus campañas militares en la Galia. Las Confesiones de San Agustín, un relato autobiográfico que aborda la vida y la conversión al cristianismo del influyente pensador y teólogo, del siglo IV.